Deudas y más deudas. ¿Podré salir de todo esto? En MNP nosotros entendemos estos momentos difíciles. No recurra a vender su casa ni nada por lo cual usted ha trabajado duro para obtener. Nosotros le informaremos de todas sus alternativas, con planes que le ayudarán a tomar el control de su vida sin deudas. Soy Jimena Carrasco. Llámeme. ¡Gracias!